Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. ¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenido a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución y te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. El día de hoy tenemos un tema que creo va a ser de mucha utilidad para ti y que, claro, me preocupa compartirlo, compartirlo contigo, porque además estás en una edad en que como esponja absorbes muchas cosas. Las imágenes, lo que te digan, el conocimiento, el comentario, sin duda, en ese sentido. Y hoy quiero compartirte esta preocupación que observamos dentro de la Alianza de Maestros. Mira, antes de dar inicio al tema, quisiéramos agradecer al licenciado Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa, así también a cada uno de los integrantes del equipo de DGES TV. Ya lo sabes, DGES TV te ve aprendiendo y hoy vamos a aprender, sin duda, a través de este programa. Quiero compartirte esta pequeña reflexión que, no por ser tan pequeña, no deja de ser importante. Mira, en días anteriores seguramente te enteraste de la realización de distintos eventos en los cuales se conmemoraba el Año Internacional de la Mujer en Contra de la Violencia. Es decir, un día internacional en que el mundo pone de manifiesto su repudio, su no aceptación a la violencia que se vive contra las mujeres. Y en eso estamos de acuerdo. Seguramente tú tienes una compañerita del salón que si alguien la está molestando, seguramente tú vas y le dices a los compañeros, oigan, tranquilos, déjenla, no la molesten. Eso es abogar en favor de la paz y evitar la violencia. Pero déjame decirte que este día, desafortunadamente, sufrió una pequeña mancha que creo que vale la pena que tú la sepas. En este día se dieron distintas actividades a nivel mundial y a nivel nacional, y ni se diga a nivel de la Ciudad de México. Hubo distintas expresiones, desde manifestaciones hasta puntos recreativos, hasta lugares donde se desarrolló el arte a través de la música, a través de las obras de teatro, en fin. Cada una de ellas, sin duda, tenía un planteamiento acerca de hablar en favor de la paz y estar contra la violencia que las mujeres viven de manera reiterada. Una violencia que, como ya lo sabemos, la viven en el camión, la viven en la calle, son hostigadas, son acosadas, desafortunadamente, son incluso muchas veces también aminoradas, humilladas, en ese contexto. Y como sabes, nunca estaremos de acuerdo en favor de una actitud de esta índole. Nunca. Sabemos que cada una de estas acciones lastiman a la mujer en lo más profundo de su dignidad, en ese contexto. Y pues bueno, ¿qué es lo que hoy quisiera que también fuera un punto de referencia? El Día Internacional de esta no violencia se basa en eso, en que no exista violencia. Pero tampoco podemos aceptar que exista una manifestación de estas ideas a través de la violencia. Y déjame decirte que en esos días, desafortunadamente, distintos grupos de mujeres, que yo creo que no eran las adecuadas para hacer este tipo de festividades, se dedicaron a hacer destrozos en distintos puntos de la Ciudad de México. Rompieron puertas, rompieron cristales, pintaron monumentos históricos. Es decir, si estás abogando que es importante que no exista la violencia, tampoco puedes manifestarte con violencia para pedir la no violencia. Es un absurdo en ese contexto. Y pues bueno, además de esto quisiera compartirte que no necesitamos manifestarnos de esa manera. Las grandes mujeres que hemos tenido a través de esta nación, a través del mundo, nunca necesitaron manifestarse a piedras y palos en ese contexto. Se han manifestado con su talento, se han manifestado con la forma de hablar, se han manifestado mediante las ideas, se han manifestado mediante la lucha que todos los días siguen haciendo, y qué mejor manifestación, te lo pongo así, de la señora que sale a la calle por el pan de cada día para sus hijos y regresa victoriosa, aunque sea con un poco de ellos. No podemos ni tenemos por qué aceptar una cultura de odio, una cultura en donde pareciera que es unos contra otros, en donde tengo que manifestarme de manera violenta para exigir que no se me violente. No es el camino. La violencia nunca será el camino en ese sentido, y menos a través de una manifestación de derechos. Los derechos se han conquistado de manera inteligente, más nunca a través de la violencia en ese sentido. Ejemplos, tenemos muchos, Martin Luther King fue un ejemplo, sin duda, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, no se diga, hombres de carne y hueso que dieron testimonio de cómo la violencia no puede ser ni siquiera el medio para generar la paz mediante la violencia. ¿Quieres otro ejemplo de una mujer? Una mujer extraordinaria que la hemos tenido en los últimos años y que hoy, aunque no esté con nosotros, dejó un gran testimonio. La madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta decía de una manera muy clara, el día que te des cuenta que ese que es tu hermano, que ese que es tu hermana, tiene una dignidad y merece un respeto, en esa medida nos encontraremos para ser hermanos. Nos encontraremos en el camino de la paz. Una mujer que nos dio un testimonio muy claro en el cual el camino para construir la paz es a través de la conciliación, de la reconciliación, del trabajo, del trato humano, del respeto del otro y lo más importante, del cuidado de la familia, que eso también nos lo ha enseñado de manera reiterada y puntual. Yo quisiera decirte nada más, por último, que como hace un momento lo dijimos, el camino nunca será la violencia para obtener la paz. La paz es el camino. La paz es el único medio que nos garantiza entre los seres humanos y entre la sociedad que podamos avanzar de una manera cordial, fraterna, a encontrarnos como una sociedad responsable. Antes de terminar este bloque, antes de terminar nuestra intervención, quiero pedirte también que como un efecto de la paz, sea también el cuidado que debemos de tener de nuestras familias. Estamos pasando todos un momento delicado, complicado, pero que vamos a salir avantes. ¿Y cuál es la mejor manera que vamos a salir avantes? Siendo una sociedad ordenada, respetuosa, fraterna en ese sentido. Es importante que a pesar de todo lo que se diga del coronavirus, hoy déjame decirte que los mexicanos vamos a dar testimonio de que podemos salir adelante. Aprovechemos cada uno de los instantes que vamos a estar en familia. No lo veas eso como un encierro o como un momento de vacaciones solamente. No. Sí tendrá que ser un momento para la reflexión, tendrá que ser un momento para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, para seguir estudiando. Ojo, no te olvides. Tienes que seguir estudiando, tienes que seguirte preparando. Los medios electrónicos serán una herramienta importante en estos días por venir y en estas semanas por venir. Pero lo más importante, quiero decirte que tengas fe, que tengas confianza, en que este momento lo vas a ver pasar, lo vas a ver como una experiencia más de vida, una experiencia que dentro de algunos años se lo podrás platicar a algunos, en que el mundo estuvo a través de una nueva pandemia, pero que los seres humanos supimos salir adelante. ¿Por qué razón? Porque nos sobran motivos, nos sobran razones, tenemos esperanza, y lo más importante, somos una sociedad, y más la mexicana, fraterna y solidaria. El coronavirus pasará. Ahora, nuestras familias, esperemos, primamente Dios, estarán presentes todas junto con cada uno de nosotros. Y en especial te lo digo a ti, coopera, disfruta. Este es un momento que hay que verlo con esperanza, pero sobre todo, hay que verlo como una extraordinaria oportunidad de ser mejores, de ser mejores familias. Muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!